A ver, entonces, profesor, la tesis, ¿cuál es la tesis que nos reúne el día de hoy? Bueno, la tesis es que si estamos rodeados de tanto entrenador malo, que hace las cosas sin ganas, ¿no? Que no se prepara los entrenamientos, que nada más está ahí para sacarle la sangre a los niños, ¿verdad? ¿Por qué mejor de una vez no los mandamos al fútbol? Como dicen ahora, profe, no veo fallas en su lógica. Es lógico, ¿verdad que hace lógica? Exactamente.